¿Qué me dirías tú si yo te digo que el sexto mandamiento fue clavado en la cruz? Pastor, ¿y cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Si yo te digo que cuando Jesús murió, ese mandamiento fue anulado, tú me dirías que estoy loco, ¿verdad? Porque no matar es un principio que rige la sociedad en respeto por la vida. Mas más allá de un principio social, es un principio divino que está en la ley de Dios. Ah, a veces somos así de extraños. Defendemos algunos principios e ignoramos otros. ¿Tú sabías que así como no matar no fue anulado, tampoco fueron anulados los otros 10 principios o 10 mandamientos basados en Éxodo capítulo 20? En el capítulo anterior ya hablamos sobre la ley de Dios, pero hoy vamos a hablar sobre un mandamiento que es específicamente atacado. El cuarto mandamiento. Así que bienvenido a Biblia Fácil, está comenzando este programa de estudio bíblico y qué bueno que pueda estar allí del otro lado, listos aquí como siempre para poder descubrir esta verdad. Vamos a dejar de lado nuestros prejuicios, nuestras tradiciones, lo que por allí se dice y en un mundo lleno de opiniones, dejemos que la Biblia tenga la última palabra. Y si tú estás dispuesto, toma tu Biblia, lápiz y papel, que hoy vamos en busca de la verdad sobre el día de reposo. Bienvenido. Bienvenidos amigos, estamos avanzando en nuestro estudio y hoy vamos a continuar con aquello que ya comenzamos en el programa anterior acerca de la ley de Dios. Mas hoy vamos a hablar sobre un punto de la ley que es muy cuestionado. Y antes yo quiero ofrecer aquí este curso bíblico en busca de la verdad. Este curso es totalmente gratis y está disponible para todos. Si lo solicitan a nuestro WhatsApp más 5512 98100 1460 o ingresan a estudielabiblia.com. ¿Está bien? Puedes ingresar allí, vas a encontrar este material y te recuerdo que es totalmente, totalmente gratis. Vamos a nuestro estudio de hoy. Hoy nuestro tema será lo que la Biblia dice acerca del día sábado. Quiero colocarte para comenzar un pensamiento. Todos los seres humanos o aquellos que aceptamos a Cristo y creemos en Él, necesitamos brindar adoración en todos los aspectos de la vida. No se trata de adorar a Dios un día por semana. Se trata de adorar a Dios en todas nuestras actividades. En la escuela, colegio, en la casa, fuera de ella, no solo en el templo. Y se trata de adorar a Dios 24 horas por día. No solo tres horas por día o un día por semana. Dios se merece nuestra adoración y esta entrega completa. Entonces, no se trata de dedicar un día para Dios. Se trata de que todos los días caminemos con Él. Sin embargo, Dios sí separó en su palabra un día exclusivo para la adoración hacia Él. No significa que los otros días no lo haces, pero sí separó un día. Y eso veremos hoy. Y antes de abrir la Biblia, como siempre pedimos la dirección de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos liberta de las tradiciones humanas, nos liberta de las mentiras propagadas, nos liberta de la oscuridad para traernos a la luz. Y hoy queremos comprender sobre este tema que, si bien es cierto, es tan discutido dentro del mundo cristiano, tu palabra nos muestra con claridad cuál es tu voluntad. Por eso colocamos nuestra voluntad a tu entera disposición, para que tú nos ilumines y podamos aceptar tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hablar acerca del día sábado puede ocasionar esto burla para muchos, ya que aquellos que guardan el sábado pueden llamarse los sabáticos, ¿verdad? O aquellos que defienden un día. Mas hoy quiero hablarte lo que la Biblia dice sobre esto. Ahora, cuando Dios terminó la semana de la creación, Dios levantó no una iglesia en el Edén, levantó un santuario en el templo, en el tiempo, llamado sábado. El único de los siete días al cual Él lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Mas allí viene la pregunta interesante. Ese día sábado que fue levantado como monumento ahí en la creación, ¿puede seguir vigente hasta hoy? ¿Acaso no hubo cambio en la historia? ¿Acaso Cristo no cambió el día? ¿Qué cosa es lo que dice la Biblia? Vamos a ver qué cosa es lo que la Biblia muestra sobre este asunto. Antes queremos mencionar que un mundo repleto de opiniones, pues es la Biblia que tiene la última palabra. Y yo no estoy aquí para poder convencer a nadie, sino a permitir solo que la Biblia pueda hablar directamente a nuestro corazón. Esto no tiene que ver con religión, con iglesia o conmigo. Si tú aceptas la Biblia, entonces abre la Biblia y lee, estudia la Biblia y veamos qué cosa es lo que ella dice. Vamos a comenzar con ese texto, Marcos 7, 6 al 8. Jesús un día reprende a los fariseos y les dice así, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué dice en vano me honra? En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Lavamientos de jarros, vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dos cosas quiero hacerles recordar. Número uno, quien está en contra de la ley de Dios es el diablo. Y dice que en Apocalipsis 12, 17, Satanás se levanta en ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Está en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia. O sea, los mandamientos de Dios están vigentes. Número dos, los judíos tenían un serio problema con la ley de Dios. ¿Y cuál era el problema de los judíos con la ley de Dios? Ellos colocaron tradiciones absurdas por encima de los principios. Por eso es que Jesús siempre tuvo conflicto con ellos, especialmente con el sábado. ¿Cuándo ocurrió eso? Ustedes saben que cuando ellos fueron llevados como cautivos para Babilonia por Nabucodonosor, cuando estaban lejos de Jerusalén y ellos no tenían el templo para adorar, allá en Babilonia se crearon las sinagogas. Su origen tiene allá en Babilonia. Las sinagogas eran casas o templos que reunían a los judíos que estaban en exilio. Y allí ellos lamentaban por haber sido exiliados o sacados de su tierra. Y ellos decían así, nosotros estamos aquí por desobedientes. Estamos aquí por desobedientes. ¿Y por qué desobedientes? ¿Desobedientes a qué? A la ley de Dios. Y ahí tuvieron un problema. Ellos para no continuar más en ese problema, se aferraron a la ley como medio de salvación. Y llegaron a ser legalistas. Y para poder proteger la ley, ellos colocaron ritos y ceremonias por encima de la ley para no quebrar la ley. Para ellos la ley era más importante que cualquier otra cosa, incluso más importante que el dador de la ley. Absurdas cosas. El Talmud, que es uno de los libros sagrados, enseña las costumbres y los ritos que ellos practicaban. Y el Talmud dice que en el día sábado no se puede caminar más de mil pasos porque es pecado. No se puede escupir al suelo porque significa regar la tierra. Absurdas cosas que se colocaron por encima. No puedes hacer el bien porque es el sábado. Y llenaron su vida de no, 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 pecado, pecado, pecado a todo. Cuando los principios de la ley de Dios quedaron abajo y las tradiciones quedaron arriba. ¿Qué cosa vino Jesús a hacer? A limpiar las tradiciones y a exaltar, ¿qué cosa? El principio. ¿Qué cosa vino Jesús a enseñar cómo? Porque ellos por aferrarse a la ley, ¿qué cosa colocaron? Dice, mandamientos de hombres. Por eso en vano me honran. No es lo que yo mandé. Y aquí vamos a colocar cuatro argumentos al respecto del día de reposo. Primer argumento. Dice así, todos los días son iguales. Incluso el apóstol Pablo habla de esto, ¿verdad? Uno es el que hace la diferencia del día y es Dios. Nadie os juzgue en el día. Muy bien. Todos los días son iguales. Entonces, si todos los días son iguales, yo puedo elegir el día que adoro a Dios. Ese es el primer argumento popular de las personas en cuanto a día de reposo. Yo elijo, elige el que más te conviene. Elige el que quieras porque finalmente los días son iguales. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Isaías 58.13. Isaías 58.13 dice, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Presten atención acá. Dios en la Biblia no llama a otro día de la semana mi día. Al llamarlo mío, suyo, Él está diciendo que Él es quien separó el sábado para la adoración. Entonces, no es que todos los días son iguales. Está bien, todos los días sale el sol, todos los días son iguales en ese sentido. Pero no eres tú quien determinas. Dios ya determinó mi día. No dice esto ni del domingo, ni del lunes, ni del martes, ni del miércoles, ni del jueves, ni del viernes. Solo del sábado. Entonces, esa hipótesis de que todos los días son iguales, la Biblia lo desecha completamente. Valeria. Entonces, ¿por qué todas las religiones hacen su culto o la misa los días domingos? Vamos a llegar aquí. Y vamos al segundo argumento. ¿Cuál es el segundo argumento? El sábado fue para el judío. Eso es lo más popular, ¿no? Y ya vimos en el programa anterior que la ley de Dios no fue dada para el judío. Ya estaba desde antes de la existencia del pueblo judío. Ahora, fíjense aquí. Marcos 2.27 y 28 dice, les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El hijo del hombre es señor del día de sábado. Fíjense lo que dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. No dice del judío. Porque de paso, cuando Dios crea Dan y Eva, Dan y Eva no eran judíos. La existencia de los judíos viene después, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jacob viene, tiene las doce tribus de Israel. De las doce tribus de Israel sale el pueblo judío. O sea, tiempos atrás Dios establece el sábado como memorial de la creación. Acuérdate que yo soy el creador, respete el sábado. Punto final, yo lo separo. Santificar significa separar para un uso sagrado. Entonces, no fue para el judío. La Biblia dice así. Tercer argumento. Ahí vamos a llegar a lo que Valeria estaba preguntando. Lo importante es adorar. ¿Escucharon ustedes eso? Bueno, ¿qué importa? Lo importante es que adoras a Dios. Porque Dios acepta tu adoración. Dios lo que acepta es tu corazón. Dios lo que acepta es tu disposición. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner en orden las cosas aquí. Génesis 4, 3 y 4. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo de los primogénitos. Y miró a Jehová con el grado Abel y su ofrenda. Hago la pregunta. Dios había pedido una ofrenda. Y por medio de Adán, sabían que la ofrenda solamente es por medio de un cordero. Ahí tenían que ejercer fe. Porque ese cordero representaba a Cristo. Caín cuando presenta su ofrenda a Dios, hago una pregunta. ¿Lo presentó presentando lo peor o lo mejor? Lo mejor. La Biblia dice que él eligió lo mejor que producía. Pero no se trata de dar lo mejor de mí. Se trata de obedecer lo que Dios pide. Pero para mí esto es mejor. Está bien. Pero Dios no pide lo mejor. Dios pide tu obediencia. Ahora, cuando alguien dice lo importante es adorar, recordemos la religión de Caín. La religión de Caín es, Dios me pide una cosa, pero yo la adoro como quiero. Finalmente Dios va a aceptar mi ofrenda. Dios no la aceptó. Solo aceptó la de Abel. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no se trata de, Señor, te estoy adorando, aleluya, amén, gloria al Señor, aquí te estoy cantando. Está bien. No todo el que me dice, Señor, entraré en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el siguiente versículo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, yo les diré, nunca los conocí. ¿Qué cosa es lo que Dios pide? Que se haga su voluntad. Y la voluntad de Dios está por encima de lo que la iglesia pueda decir. Está por encima de lo que el pastor pueda decir. Tú no tienes que ser un defensor de iglesia. Tú tienes que ser defensor de la Biblia. Tus creencias no tienen que estar basadas en lo que el pastor dice, en lo que la tradición dice, la familia dice, sino en lo que la Biblia dice. Hacer la voluntad de Dios es lo que Dios me pide. Entonces, yo adoro como quiero, no es bíblico. Eso es una falsa adoración. Antes del siguiente punto, Katy. ¿Hay una razón en específica por la que otras religiones o denominaciones guarden el domingo y no el sábado? Esta, la cuarta. Por resurrección. Por lo menos esa es la que más se dice. Nosotros no guardamos el día sábado, guardamos el día domingo. ¿Cuál es la justificación? Jesús resucitó. Solo que aquí, yo voy a explicar dos asuntos que quiero que quede muy claro. La Biblia no autoriza un cambio de día de reposo. No autoriza. Si yo digo, voy a guardar este porque Jesús resucitó, lo estoy guardando porque yo quiero, no porque la Biblia me autoriza. Pero ahí entra un problema serio. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, si yo guardo el domingo por resurrección, también debo guardar el viernes por crucifixión. Porque para que haya resurrección, primero tuvo que haber muerte. Si yo guardo el viernes, también debo guardar el miércoles, porque el miércoles se decidió mi salvación en el Getsemaní. O sea, si yo guardo por alguna obra que Jesús hizo, yo tengo que guardar toda la semana. Entonces, no se trata de lo que yo quiero, lo que yo imagino. Ahora, ustedes saben que hay un monumento en la creación y hay un monumento en la resurrección. Pero esos monumentos, la Biblia ya lo estableció. ¿Cuál es el monumento de la creación? Sábado. ¿Y cuál es el monumento que me recuerda a la resurrección de Jesús? No es el día domingo. Abran sus Biblias. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. Miren lo que dice. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo es que yo celebro la mayor victoria de Cristo en mi vida? Aceptando el sacrificio de Jesús a través del bautismo. No es guardando un día. ¿Cuál es el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo? Es el bautismo. No es el día domingo, bíblicamente. ¿Cómo yo recuerdo la muerte de Jesús? A través de la cena del Señor. Jesús dice, cada vez que ustedes hagáis esta ceremonia, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, si yo quiero recordar su muerte, cena del Señor. Si yo quiero celebrar su resurrección, bautismo. Pero eso no quita que Dios ya separe un día de adoración. Cuando yo quiero colocar un fundamento sobre algo que ya está, entro en serios problemas con la Biblia. Antonio. Pastor, sobre el día del sábado, ¿cómo podemos saber si es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos cumplirla? Porque la Biblia lo explica que es su voluntad y ahora vamos a desarrollar justamente ese tema. ¿Por qué es que Dios se paró en ese día? ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos hacer su voluntad en el día sábado? Ahora vamos a explicar también esto en el tema. ¿Está bien? Entonces, cuando alguien me dice que se guarda el día domingo por resurrección, Romano 6.3 dice que la resurrección se celebra tras el autismo. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver otros asuntos importantes. ¿Cuál es el significado del sábado? Antonio, vamos a comenzar respondiendo ya a tu pregunta. ¿Cómo seque la voluntad de Dios? ¿Por qué Él dejó el sábado por lo menos con un significado especial? Número uno, primer significado, el sábado no salva. Alguien me dijo así, pastor, si los mandamientos no salvan, entonces ¿para qué hablar? ¿Yo para qué voy a guardar el sábado si el sábado no me salva? Le digo, porque el sábado forma parte de la ley de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Si la ley de Dios tampoco salva. Ah, pero la ley de Dios es la evidencia de mi amor hacia Él. Te explico mejor. ¿Matando una vez por semana, tú te irás al cielo? No, pero es solo una vez. No. ¿Robando una vez por semana, te vas a ir al cielo? ¿Y de dónde estoy sacando eso de matar y robar? De la ley de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cambiando un mandamiento una vez por semana, vas a ir al cielo? Tú no puedes disminuir un mandamiento y decir, este es más importante que el otro, porque los 10 son principios. Entonces la ley tiene su lugar, no para salvar, pero sí para evidenciar lo que la gracia de Dios hace en tu vida. Y la gracia me torna obediente. Ahora, ¿cuál es el significado del sábado? Primero, memorial de la creación. Éxodo capítulo 20 cuando dice, acuérdate del día sábado. ¿Por qué dijo acuérdate? Porque el único mandamiento que la humanidad se iba a olvidar. Acuérdate para santificarlo. Seis días trabajaré y harás toda tu obra. Y ahí explica la razón. Porque en seis días hizo Jehová. ¿A dónde me lleva? A reconocer a Dios como mi creador. Es imposible que yo diga, yo creo en un Dios creador y no respete el sábado. Porque aquel que respete el sábado, reconoce que Dios es el creador. Porque es el memorial de la creación. Número dos, símbolo de la redención. ¿Por qué redención? ¿Qué día Jesús descansó en su tumba? Sábado. Viernes fue crucificado y muerto. El día sábado estuvo en su tumba y el primer día de la semana resucitó. Descansó de sus obras en la creación y descansó de sus obras en la redención. Las dos obras mayores que vemos en la Biblia es la creación y la redención. ¿Qué día Dios reposó en la creación? Sábado. ¿Qué día Jesús reposó en la obra de la redención? Sábado. Número dos, número tres. Es señal de santificación. Éxodo 20, 20 dice, esto será como señal. Y será la señal distintiva del pueblo de Dios en el tiempo del fin. En esto sabrán, ¿qué cosa le distinguirá? En que me obedezcan. No se trata el día, se trata de lealtad, de obediencia. Es señal de lealtad. Apocalipsis 14, 12, ¿qué dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es señal de justificación por la fe. Miren qué interesante lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque cuando hablamos de justificación, estamos hablando de la gracia de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 13. Presten atención a ese texto. Dice así. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, ¿qué cosa dice? Serán justificados. O sea, observar la ley de Dios no está en oposición a recibir la justificación de Dios. Porque ocurre un proceso interesante en el proceso de salvación. Cuando yo pido perdón, Dios me justifica. ¿Qué significa me justifica? Me perdona y me cubre con su justicia. Yo ya no soy pecador, sino que Él se coloca en mi lugar. Pero una vez que Él me justifica, también me santifica. ¿Qué cosa santifica? Ahora Él coloca su ley en mi vida, su palabra en mi vida, sus principios en mi vida. Comienzo una relación con Cristo, voy cambiando en la medida que me relaciono con Él, hasta que llega el momento de la glorificación. La glorificación es cuando Cristo vuelva y arranque de nosotros la naturaleza de pecado. Mientras tanto, estamos en el proceso de justificación y de santificación, en el plan de salvación conocida como las tres P's. Primero Dios me libra de la penalidad del pecado. Luego Dios me libra del poder del pecado. Y finalmente me librará de la presencia del pecado. Entonces, en el proceso de santificación, Dios coloca su ley. Es símbolo de reposo en Cristo. Hebreos capítulo 4, habla que nuestro reposo es Jesucristo. Él es nuestro verdadero descanso. Pero aquel que acepta a Jesús como descanso, dice el versículo 9, el versículo 11, que descansa como Dios descansó de las suyas. Señal de obediencia y bendición. Isaías 58, 13 y 14. Dice, si retrajeres tu pie del día sábado y si eres mi voluntad en mi día, no andando en tus propios caminos, entonces te delitarás en Jehová. Es muestra de adoración a Dios. Ese texto lo hemos leído, pero vale la pena nuevamente leer. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Miren cómo en el último libro de la Biblia hay un énfasis especial a la adoración en el día sábado. Apocalipsis 14, 7 dice, No pierdan, por favor, el texto de Apocalipsis 14, 7 y vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y vamos a ver allí el versículo 11. No pierdan Apocalipsis 14. Éxodo 20, 11 dice, En seis días hizo Jehová, que dice, Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Dentro de qué mandamiento está esto? Del cuarto mandamiento. ¿Qué es el cuarto mandamiento? Sábado. Volvemos a Apocalipsis 14. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, tú quieres adorar a Dios, obedece sus mandamientos. Y especialmente la obediencia aquí, ¿a qué mandamiento es? Cuarto mandamiento. Estamos hablando del Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia. Y es muestra de mi amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquí se trata de ser leal a Dios. Una vez más, lo que Dios separó en el Edén es de todo árbol podrás comer, pero si tú muestras tu fidelidad y lealtad, no toques este árbol. Lo mismo sucede. Siete días tiene la semana, seis días puedes hacer lo que quieres. Pero si tú muestras tu fidelidad, tu lealtad y tu amor hacia mí, no toques este día. Es señal de obediencia. Entonces, ese es el significado del día sábado. Y ¿saben qué cosa es lo interesante? Es que estudiar esto realmente nos lleva a una comprensión más fácil. Aquel que creó las leyes es aquel que creó nuestro cuerpo. Ustedes saben que hoy existen los cronobiólogos, aquellos que estudian los ritmos biológicos del cuerpo. Y ustedes saben que los cronobiólogos, gracias a ellos, nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene horarios específicos. Tenemos un reloj biológico y tenemos ritmos. Por ejemplo, el ritmo circadiano. Cada 24 horas ocurre un cambio en nuestro organismo. Pero ustedes saben que se estudió que existe un ritmo en nuestro cuerpo que se llama el ritmo circadeptano. ¿Qué cosa es el ritmo circadeptano? El cuerpo está diseñado para que cada siete días pueda descansar. Y cuando el ser humano no respeta ese descanso, se mete en serios problemas de salud. Eso saben que significa la huella de Dios en el cuerpo, diciendo yo soy tu creador. Y yo te he creado para que cada siete días tú descanses. El ritmo circadeptano, el descanso semanal está escrito como una necesidad biológica. Entonces, ¿por qué yo puedo observar el sábado? Hay cuatro razones. Para explicarte mejor, no cambies el canal, damos una breve pausa y ya regresamos. Estás en Bilefrasia. Muy bien, estamos hablando acerca del sábado como día de reposo y lo que dice la Biblia. ¿Por qué debemos observar el sábado? Cuatro razones. Número uno, fue instituido por Dios. ¿Dónde? Allí en el Edén, en la semana de la creación. Número dos, dado para la humanidad. Número tres, valorado por los profetas. Y número cuatro, porque Jesús guardó el sábado. Todo cristiano sigue el ejemplo de Jesús. ¿Saben? Allá en el Edén, antes de la entrada del pecado, Dios levantó dos instituciones. La primera institución es el sábado, para que el ser humano pueda descansar y pueda reflexionar y tener contacto con su creador. Y la segunda institución es la familia. Eso lo creó antes de la entrada del pecado. Ahora, fíjense. El ataque de Satanás va justamente contra esas dos instituciones. Satanás quiere destruir la familia y destruye el monumento levantado por Dios. Ustedes saben el concepto de familia que Dios está viviendo. Satanás ataca a la familia, así como ataca el sábado. Dos cosas que Dios levantó en el Edén. Ahora, Jesús guardó el sábado. Miren lo que dice el libro de Mateo, o Lucas 4, 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, la palabra reposo tiene un asterisco abajo, dice aquí, equivale a sábado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, no fue que de manera ocasional iba Jesús. Costumbre. ¿Qué es costumbre? Es un hábito. Conforme a su costumbre, se iba a la sinagoga. Jesús cuando habla acerca de las señales, en Mateo capítulo 24, dice, Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Está hablando de la persecución que los judíos tendrían antes de la destrucción de Jerusalén. Si es que Jesús hubiese dicho, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en cualquier día de la semana, pues estaría, cualquier día de la semana estaría bueno. Pero al decir ni en sábado significa que después de su muerte y resurrección, todavía el sábado continuaría siendo el día separado por él. Porque eso ocurrió después de la resurrección de Jesús. Rebeca. Zona, que la semana por ahí, o sea, en qué pasaje bíblico encontramos que dice que la semana arranca un domingo para que el séptimo día sea sábado. Porque si nos fijamos, en Génesis, tanto en Éxodo, dice que guardaremos el séptimo día, pero no dice que el séptimo día es sábado. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 1. Dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado las otras mujeres y hallaron removida la piedra del sepulcro. Si ustedes leen, ahí encima de eso, obviamente está, dice, lo que ocurrió en la resurrección. ¿Qué día resucitó Jesús? Día domingo. Es por eso que incluso se guarda el domingo como día de resurrección. Pero la Biblia, ¿cómo llama el domingo? Primer día de la semana. ¿Correcto? Está hablando del día de resurrección. Muy bien. Entonces, algunos piensan que después de la resurrección de Jesús todo cambió. El apóstol Pablo fue llamado como apóstol después de tres años que Jesús resucitó. ¿Y saben lo que dice en Hechos 17.2? Pablo, como acostumbraba, así como Jesús tenía la costumbre, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por tres días de sábado y discutió con ellos. Presten atención acá. ¿Cómo es que en la Biblia encontramos cuando Pablo dice, ay, Dios, juzguen el día de reposo? Es que nosotros tenemos que entender que Pablo, lo que intentaba hacer en sus cartas, era separar el legalismo. ¿Qué cosa es legalismo? Aferrarse a la ley para ser salvos. Pero Pablo era un defensor de la ley. Ustedes saben que el apóstol Pablo dedicó un libro entero para hablar que la circuncisión ya no es necesaria. El libro de Gálatas. Si es que el día de reposo hubiese cambiado de sábado para domingo, Pablo hubiese dedicado un libro más para hablar solo de eso. Entonces, cuando Pablo habla, nadie os juzgue del día. No está hablando del día semanal, porque ahora vamos a ver de que el pueblo de Israel tenía siete sábados, o sea, siete días de reposo. Uno de ellos era semanal, los otros no importaba el día de la semana, pero también se llamaba sábado, porque eran fiestas ceremoniales. Y cuando Pablo está hablando sobre día de reposo, está hablando sobre las fiestas ceremoniales de los judíos, no sobre el sábado semanal. Entonces, hay que hacer una separación, porque Pablo también acostumbraba, así como Jesús. Marcos 3, 2 al 5 dice que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio, y les dijo, ¿es lícito en el día sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la mano fue restaurada. Ustedes saben que Jesús hizo ocho milagros en sábado. ¿Por qué lo hizo? Porque hacer un milagro no era un trabajo. Hacer un milagro era hacer el bien. Bien, ¿recuerdan que les dije que los judíos habían colocado tradiciones por encima de los mandamientos? ¿Qué cosa vino a hacer Jesús? A quitar las tradiciones. ¿Es lícito hacer el bien o no hacer el bien? Aquí no está discutiendo qué día es el día de reposo. ¿Qué cosa está discutiendo? ¿Qué hacer y qué no hacer? Tenemos que entender muy bien este asunto. Algunos dicen, aquí Jesús trabajó en sábado porque hizo milagros, Jesús habló el sábado. Aquí nadie está discutiendo si el día sábado es día de reposo. La discusión es qué hacer y qué no hacer. Y Jesús dice, es lícito hacer el bien. Claro, es lícito. ¿Qué más podemos entender sobre esto? Lucas 23 dice que María y las otras mujeres fueron, dice, cuando Jesús murió, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. María aguardó el sábado conforme al mandamiento. Y ya vimos que después de la resurrección continuaba el sábado vigente. Entonces viene la pregunta, después de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿cambió? No, porque la ley no fue quebrada. No matará sigue vigente, no adulterará sigue vigente. Y si esos mandamientos no fueron alterados, tampoco el día sábado, porque está dentro de los 10 principios que Dios colocó. Y ya descubrimos aquí que la cruz no quebró la ley, sino confirmó la ley. Porque para Dios hubiese sido fácil decir, quito la ley y se resuelve el problema. Pero la cruz es la confirmación que su ley sigue vigente. Y si su ley sigue vigente, sigue vigente el sábado. Y el apóstol Pablo, porque muchos agarran el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, ¿qué quiere decir en Romanos 14? Uno hace diferencia, otro juzga. Cada uno está plenamente convencido en su mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no le hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias. Nadie os juzga en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva y día de reposo. Estos son los dos textos que más se usa para decir que el sábado ya no es el día del Señor. Vamos a prestar atención aquí. Número uno, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Resulta que los judíos tenían ciertos días consagrados en la semana para ayunar. Entonces, el problema que está resolviendo Pablo no es el día de reposo semanal. Son los días a los cuales ellos llamaban sagrados para hacer ciertas actividades. Número dos, nadie os juzga en comida, bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No está hablando del sábado como séptimo día. Miren el orden. Días de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿Qué ley es esta? Ceremonial. Vamos a analizar un poquito qué cosa es lo que había en el calendario judío. Los judíos tenían dos tipos de sábados. Sábados ceremoniales y sábado semanal. El sábado semanal es el séptimo día de la semana, aquel que Dios separó desde la creación. Pero también los judíos tenían siete días al año los cuales llamaban sábados. Pero se llamaban sábados ceremoniales. Pascua, Pentecostés, purificación, trompetas. Todos esos eran sábados para ellos. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de aquellos sábados que nadie os juzgue, está hablando de esto porque ya no tienen más validez. Sábados ceremoniales. Y esos siete sábados lo encontramos en Levítico 23, versículo 38, versículo 7, 8, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36. Esos sábados eran panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos. Sábados ceremoniales. Y ahí viene la pregunta, ¿en qué momento vino el cambio de sábado para domingo? Hay una profecía en la Biblia que está en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Habla acerca de un poder que se levantará y dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. La palabra quebrantará significa perseguirá. Y esto me habla de un poder religioso que ustedes saben por la historia, que en la Edad Media persiguió a todo aquel que no lo obedecía. Estamos hablando directamente del sistema papal. Recuerda la Santa Inquisición. Muy bien, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo son tres años y medio. Un tiempo, un año, tiempos, dos años, medio tiempo, tres años. Tres años y medio equivale a 42 meses. Si multiplicamos 42 meses por 30 días cada mes, nos da 1,260 días. Si en la profecía un día equivale a un año, significa que por 1,260 años, este poder perseguirá. ¿Cuándo comenzó? En el año 538 hasta el año 1798, cuando Vertier, por orden de Napoleón Bonaparte, se le quitó allí la autoridad al Papa Pío VI. Durante todo ese tiempo persiguió. La historia está manchada de sangre de una religión que perseguía a los demás creyentes por no obedecerla. Ahora, este mismo poder dice que cambiará los tiempos y la ley. Yo traje aquí un catecismo y una de las cosas que tanto me encantan, porque yo tengo tanto amigo y hermano católico, tú eres mi hermano, yo no estoy hablando contra tu fe, estoy hablando lo que la historia dice y lo que la vida dice. Esto no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con lo que pasó en la historia. Y tú lo puedes aceptar porque no hay manera de negar la historia. Pero ¿sabes qué cosa? Lo que me encanta es que la iglesia católica no esconde, es clara para decir que ella fue la que cambió el día de reposo. No fue Dios, no fue la Biblia, no fue los apóstoles. Déjenme mostrarles. En el catecismo nosotros encontramos que la ley de Dios ya no está como en Éxodo 20. En el catecismo encontramos que el segundo mandamiento fue anulado. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes. ¿Qué se colocó en el segundo mandamiento? No tomarás el nombre en vano. Y el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Esto está en la Biblia? No, eso está en el catecismo. ¿Pero qué cosa se enseña en las escuelas? ¿La Biblia o el catecismo? Se enseña el catecismo. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Uno dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre en vano, guardar domingos y fiestas. ¿Dónde está esto en la Biblia? No está en la Biblia. Cuando vamos a la Biblia está, no tendrás otro Dios delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, acuérdate del sábado. Fíjense, el segundo mandamiento fue anulado. Cambió el sábado para domingo. En lugar de acuérdate del día sábado, colocaron el tercer mandamiento, guardar domingos y fiestas. Fue cambiado. Y el décimo mandamiento se dividió para que completara las 10. No codiciarás, y aquí se dividió. No deseará la mujer de tu prójimo ni las cosas ajenas. Eso dice el catecismo. Ahora, fíjense aquí, catecismo, página 568. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Como primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. Y aquí viene el primer error. Mientras que el octavo día, ¿cómo que octavo? La semana solo tiene siete. Que sigue al sábado significa nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos se convirtió en el primero de todos los días, en la primera de todas las fiestas, el día del Señor. ¿Quién dice esto en la Biblia? No, esto dice el catecismo. ¿Correcto? ¿Quién llama al domingo día del Señor al catecismo? ¿Y de dónde extrae el catecismo esto? Yo tengo aquí la encíclica de Juan Pablo II, llamado Dies Domini. El Papa Francisco también escribió una encíclica acerca del cuidado común del mundo, laudato si, donde dice que tenemos que descansar un día y es el día domingo. Y miren lo que dice acá el Papa Juan Pablo II. Por esta dependencia, el tercer mandamiento tiene la memoria de las obras salvificas de Dios. Los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, asumieron como festivo el primer día de sábado. No fue Cristo, no fue la Biblia. Fueron los cristianos. ¿Refiriéndose a qué? A la iglesia. Cuando habla del sábado para domingo. ¿De dónde nace la idea del sábado para domingo? Hubo un emperador en la historia que quiso congraciarse con los cristianos. Ese emperador fue llamado Constantino. Un día supuestamente recibió una visión debajo del puente Milvio y allí dice sobre este signo vencerás y a partir de allí dice yo me convierto al cristianismo. Pero este emperador era mitraísta y los mitraístas adoraban el día domingo. A Mitra, el sol. ¿Y qué cosa es lo que trae al cristianismo? En el año 313 no más hay persecución para los cristianos porque se firma el edicto de Milán. Pero como no hubo más persecución para los cristianos, los cristianos comenzaron a ceder su fe y tradiciones paganas fueron infiltrándose dentro de la iglesia cristiana. Así se contaminó la iglesia. Perdió su pureza y se contaminó con tradiciones. Esas tradiciones fueron traídas unas, ¿por quién? Por este emperador. El 7 de marzo del año 321 dice los magistrados y personas residentes en las ciudades tienen que reposar y todos los talleres deben cerrarse en el venerable día del sol. ¿Cuál era el día del sol? Domingo. Que luego pasó a llamarse día del Señor. Miren lo que dice el libro del mitraísmo, página 3. Su libro del mitraísmo, el primer día de cada semana, domingo, fue consagrado a Mitra desde los tiempos remotos, según afirman varios autores, porque el sol era Dios, el Señor por excelencia. El domingo fue llamado el día del Señor como fue llamado por el cristianismo después. Aquí está el origen. Este es el origen. Historia de la religión y la iglesia cristiana, página 186. La festividad del domingo, como todas las otras festividades, eran solo una ordenanza humana y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer un mandamiento divino al respecto. No era la intención ni de ellos, ni de la iglesia apostólica primitiva, transferir las leyes del sábado para el domingo. ¿Quién lo hizo entonces? Muy bien, ahí aparece en el siglo IV el concilio de la odisea. Y en el concilio de la odisea, lo que primero fue un decreto imperial, se convirtió en un decreto religioso. A partir de ahora, los cristianos guardamos el domingo como día del Señor. Lo que Constantino mencionó como decreto imperial, luego se convirtió en un decreto religioso. No fue la iglesia o no fue la Biblia. No fueron los apóstoles. Fue la iglesia. Y ya estaba profetizando en el 1725. Por eso es que hay muchos que tienen de rehenes a sus miembros. Y dicen, cuidadito con escuchar otro mensaje. ¿A qué tienen miedo? A que la Biblia pueda descubrir esto. ¿Saben qué cosa es lo que sucedió después? Miren, aquí hay varios textos interesantes sobre este cambio. El cardenal James Gibbons dice así. Usted puede leer la Biblia de Génesis Apocalipsis. No encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Lo dice el cardenal James Gibbons. Miren lo que dice la iglesia católica por más de mil años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado para el domingo. No fue Cristo, no fue la Biblia, fue la iglesia. Y a mí me impresiona este libro. La fe de millones fue un best-seller escrito en el año de 1974. Quien escribió fue un erudito católico romano llamado Jean Aubrient. Miren lo que escribió este hombre. Una vez que el sábado y no el domingo es especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos, que profesan tener su religión en la Biblia, observen el domingo? Qué incoherentes, dice él. ¿Cómo ustedes que dicen que tienen su fe basada en la Biblia, respetan el domingo, si el domingo fue creado por la iglesia católica? Eso dice aquí, en la fe de millones, del reverendo Jean Aubrient. Samuel Bakiochi hizo una tesis doctoral en la Pontificia Universidad Gregoriana, en el Vaticano. Yo tengo aquí la obra en mis manos. Y él aquí describe la historia del cambio del sábado para el domingo. Eso es tesis doctoral. Esta tesis tiene el imprimatur del Vaticano. Y ¿saben qué cosa menciona este libro? Que fue la iglesia católica que transfirió el día de sábado y domingo. Y ellos lo aceptaron. Porque ellos reconocen que fue la iglesia, no fue Cristo. Y todos aquellos que siguen esto están siguiendo una tradición formada por una iglesia, por un poder que cambió los tiempos y la ley, no por Dios. Por eso es que el mandamiento dice, acuérdate. Y cuando Dios dice, acuérdate, viene el diablo para decir, olvídate. Olvídate. Una de las cosas impresionantes que yo encuentro en esto es que en el Catecismo de la Iglesia Católica, del texto latino de 1997, miren lo que dice. Pregunta, ¿cuál es el séptimo día? Respuesta, el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. ¿No fue Dios? ¿Quién fue? Fue la iglesia católica. Y eso es la iglesia que ya estaba profetizada como un poder que cambiaría los tiempos y cambiaría la ley. Ahora yo quiero hablar para ti. Esto puede ser una de las verdades más fuertes. Y esto no tiene que ver con tu religión. Esto tiene que ver directamente con tu relación con Dios. Nosotros entendemos que como cristianos tenemos nuestra fe solo en la Biblia. Más allá de lo que alguien pueda decir, la Biblia es nuestra base. Tú no debes fidelidad a una iglesia. Tú debes fidelidad a Dios. Tú debes fidelidad a la palabra de Dios. Por eso yo te invito a dar un paso de fe para que sigas investigando, profundizando y este tema he orado para que el Espíritu de Dios pueda tocar tu corazón, pueda hacerte estremecer para que tú puedas ser fiel a la verdad. Porque si hay un pueblo de Dios en la tierra, y Apocalipsis 14, 12 y 12 y 17 dice que guarda los mandamientos de Dios. No porque los mandamientos salvan, sino porque la característica de amor, de fidelidad y de lealtad. Hoy te invito a aceptar la palabra en tu corazón, a desechar las tradiciones humanas, a desechar lo que alguien puede decir y a colocar por encima de todo aquello que Dios quiere. Hoy yo quiero invitarte para que a partir de hoy puedas colocar a Dios en tu lugar, su palabra como fundamento de tu fe. Reconoce a Dios como tu creador, como tu salvador. Haz su voluntad, obedécelo, así como Él manda en su palabra. No se trata de agradar a un líder o a una iglesia, se trata de buscar hacer la voluntad de Dios. Por eso quiero invitarte, para que este sábado puedas congregar en una iglesia. ¿No sabes dónde? Tranquilo, busca una iglesia adventista el séptimo día y ahí te esperamos para que juntos podamos reconocer a Dios como nuestro Dios, como nuestro creador, como nuestro Redentor. Que Dios te bendiga por aquella decisión que estás tomando. Y hoy te invito para que puedas dar un paso de fe en dirección a esta verdad. ¿Estás en busca de la verdad? Pues aquí está la verdad, en la palabra de Dios. ¿Lo harás? Dios te bendiga por esta decisión. Levanta tu mano donde estás. No te estoy viendo, pero Dios está anotando aquella decisión. Quiero hablar contigo. Gracias Señor por tu palabra y gracias porque ella nos muestra cómo ser libre de tradiciones para seguir tu verdad. Por eso nos colocamos bajo tu voluntad y queremos obedecer tu palabra. Toma nuestro corazón, acepta nuestra entrega, te reconocemos como creador y salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.